Todo ser vivo necesita energía para vivir, desde las amibas hasta los elefantes, pasando por el hombre. Realizar actividades como respirar, crecer, ver la televisión, pensar e incluso dormir implican un gasto de energía, que se obtiene a partir de los alimentos que se ingieren. Al recibir alimento ocurren una serie de reacciones químicas dentro de las células, que son las causantes del intercambio de energía que requieren los seres vivos. Pero, ¿sabes? El camino inicia con las plantas. Sin ellas, no habría vida en el planeta, ya que a diferencia de nosotros, todos los animales, hongos y demás organismos, las plantas son capaces de convertir el CO2 y el agua en comida, utilizando la energía de la luz solar. A partir de ahí, todos los demás podemos alimentarnos. A los procesos de transformación y construcción que ocurren dentro de las células, se les conoce en conjunto como metabolismo celular. En la naturaleza, podemos encontrar la energía de diversas formas. Química, eléctrica, mecánica, calorífica y muchas más. ¿Has escuchado la frase, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Pues esto ocurre a través del metabolismo celular. Moleculas simples formarán otras más complejas que más adelante serán desintegradas en simples. Durante el proceso, la energía almacenada en los enlaces químicos fluye, se absorbe y se libera en forma de calor, llevando a cabo un sinfín de reacciones químicas que mantienen la vida. A las plantas, algas y algunas bacterias, por ser capaces de producir su propio alimento, se les llama organismos autótrofos. Y es con ellas donde comienza la cadena metabólica que permite que el planeta funcione. Estos organismos toman el CO2 del aire y con ayuda de la luz del sol y el agua de la lluvia, lo transforman en una molécula pequeña, pero de gran valor. La glucosa. Es a partir de esta molécula de carbonos que podrán obtener la energía necesaria para realizar todas sus funciones. Transportar nutrientes, respirar, defenderse contra microorganismos, crear la celulosa y todo lo que requieran. Los demás seres vivos no pueden producir glucosa y forzosamente deben obtenerla a través del alimento. Por eso se les conoce como organismos heterótrofos. Son completamente dependientes, ya sea directa o indirectamente, de los autótrofos. El metabolismo se compone de muchísimas reacciones químicas. Cuando se llevan a cabo procesos donde se forman moléculas de mayor tamaño y complejidad, se almacena energía en sus enlaces químicos. Son reacciones que por su gran consumo energético se conocen como endergónicas. Estos procesos son llamados anabólicos. Por otro lado, si el organismo requiere energía para utilizarla en sus procesos vitales, la adquiere rompiendo las moléculas grandes para formar otras más simples. Se trata ahora de procesos catabólicos y debido a que desprenden gran cantidad de energía, se les llama reacciones exergónicas. Los procesos que conforman el metabolismo, anabólicos y catabólicos, son fotosíntesis, respiración celular, fermentación, glucólisis y quimiosmosis. Para que se lleven a cabo, es necesario que una molécula esté presente siempre. El ATP o trifosfato de adenosina. Es tan importante que se le ha llamado la moneda energética del metabolismo. Sin ella, ni se almacena ni se libera energía. Su formación y usos específicos los veremos más adelante, pero no debes olvidar que es gracias a esta molécula que nuestras células pueden llevar a cabo todas las reacciones químicas para crear alimento o desintegrarlo y darnos la energía necesaria que nos permite realizar nuestras actividades.